Mi nombre es Juan Aguirre, trabajo para la Fundación Rewilding Argentina. Mi trabajo consiste principalmente en comunicar a pobladores locales sobre los proyectos de reintroducción de especies con los que trabajamos. Lo que hago, recorro cada uno de los parajes que están cercanos al portal Carambola, mostrándole los puntos, fotos y videos, más precisamente de los seis ejemplares del yaguareté que tenemos hoy libre en el Parque Iberá, y concientizarle a los pobladores que un animal vivo vale más que estando muerto. Entonces, a través de eso, ellos desarrollan el turismo y que cada especie cumple un rol importante en el ecosistema.